Departamento del Chocó. Observa el mapa. El mapa nos muestra la división política del departamento, sus municipios, que vamos a verlo a lo largo del trabajo. Tenemos a su población, afrodescendiente, indígena y también pues hay mestiza. Tenemos una imagen, digamos, aérea de su municipio, de uno de los municipios, Bahía Solano, muy visitado. Tenemos también una vista aérea de Quibdó, su capital, estrenando ese hermoso malecón a lo largo del río Atrato. Aquí la majestuosa Catedral de San Francisco de Asís, el caudaloso río Atrato. Pero ¿qué vamos a ver del departamento? Vamos a ver algunas generalidades, como por ejemplo su ubicación y límites, datos básicos del departamento, división administrativa, sus accidentes costeros, relieve del departamento, su hidrografía o ríos principales y características de la división administrativa que, como te decía, cada uno de estos municipios están divididos por regiones. En el fondo escuchamos la danza Jota Shokwana. Su origen está en Escocia, pero pues fue llevada a España. Aquí en América los esclavos africanos la adoptaron tratando de limitar en forma satírica a la Jota Española. Se comenzó a interpretar hacia el siglo XVIII y tiene algunas diferencias con la versión española. En Colombia, por ejemplo, los hientos son más rápidos y bruscos y en ambas formas de danzarlo, en España y en Colombia, se dan las palmas. Continuamos. Límites y ubicación. Veamos entonces los límites del departamento, quiénes son sus vecinos y el departamento con respecto a Colombia, en dónde se ubica. Por el norte, el departamento del Chocó limita con el Océano Atlántico o también Mar Caribe o una parte de ese Océano Atlántico, el Golfo de Urabá. Ahí tienes la señalización en azulito. También limita por el norte el departamento con la República de Panamá. Por el sur, el departamento limita con el Valle del Cauca. Es un límite que es sur y también sur-oriente. Por el occidente, el departamento limita con el Gran Océano Pacífico. Por el oriente, limita con Antioquia y Rizaralda. Y como veíamos también, por el sur-oriente con el Valle del Cauca. Su ubicación con respecto a Colombia, observa el color rojito, se ubica en la parte occidental del país. Datos básicos del departamento. Empecemos por el nombre. Su nombre proviene del Aymara, de estos grupos indígenas presentes en Perú, en Bolivia, en Argentina. En toda esta parte que fueron subiendo en Aymara es Choque. Choque en español significa oro. La capital es Quito y su nombre también proviene de procedencia indígena. Quito significa ciudad. Bdó, río, ciudad del río. Tiene una extensión de 46.530 kilómetros cuadrados. Administrativamente, el departamento presenta 30 municipios. Población con datos del 2015, 544.764 habitantes. Coloco esta información porque es que es importante que tengamos, que mentalicemos esta información. El departamento tiene una ubicación geoestratégica privilegiada. Mira que el departamento se ubica, tiene costas tanto en el Océano Atlántico, acá, recuerdas el colcho de Urabá, salida sobre el Océano Atlántico y salida por el Océano Pacífico. Cualquier país del mundo, cualquier departamento envidiaría esta ubicación que le representaría mucha, digamos, mucho desarrollo. El Chocó aporta el 61% de la madera que produce Colombia. Además, cuenta con ricos yacimientos de oro, plata y platino. Otro datico. En Tutunendo, que es un corregimiento del municipio de Quito, se encuentra el tercer lugar más lluvioso del mundo con 11.700 milímetros anuales. El primero es Mao Sin Ram, está en el estado de Med Alaya, en la India, que tiene el primer lugar porque allí llueve 11.870 milímetros anuales. O sea, constantemente, todo el tiempo está lloviendo. Allí tenemos hermosas playas, paraísos, digamos, hermosos en el departamento como Karpurgana. Aquí tenemos allá el Tutunendo, donde llueve constantemente, hermoso paisaje. Tenemos allí también la presencia del Parque Nacional Natural Cátidos, entre otros, porque allá hay otros. Y tenemos que allí se celebra el Festival de San Pacho, entre septiembre y comienzos de octubre. Tenemos la imagen del 2019. Y este festival, observan las imágenes, su colorido es una... En ese festival, la danza emerge como un elemento liberador. Y el teatro, rememora los hechos de la cotidianidad opresiva y la discriminación histórica hacia la población africana. Observa todo su colorido. Danza, color, folclor. Treinta son los municipios que conforman la división política del departamento. Veámoslos. Litoral de San Juan Litoral, Ismina Medio San Juan Sipi Nobita San José del Palmar Condoto Río Iro Tadó Unión Panamericana El Cantón de San Pablo El Cantón de San Pablo Certeguín Bojayá Quibdó Medio Atrato Río Quito Atrato o el Atrato El Carmen de Atrato El Carmen de Atrato Lloró Y Vagadó Accidentes costeros Vamos a ver este tema es porque el departamento tiene costas sobre el océano pacífico. Veamos que es un accidente costero. Los accidentes costeros son las entrantes o salientes que se pueden presentar a lo largo de las costas oceánicas y pueden deberse al mismo momento de la formación del planeta, o sea, cuando chocaron las placas tectónicas, o por la acción del chuque del agua constantemente contra las costas que van generando desgastes terrestres, o sea, erosión, sedimentación. También puede ser, los accidentes costeros se presentan en zonas donde hay deshielos que se van formando entrantes y salientes terrestres. Veamos en el departamento qué accidentes costeros tenemos. Tenemos cabos. Cabo es una pequeña, es una parte pequeña de la tierra que se proyecta al mar. Y este accidente influye en el paso de las corrientes oceánicas. Veamos la imagen de cabo tiburón que se hace presente en el departamento. Golfo. Golfo es la parte del mar de gran extensión encerrado por puntas o por cabos de la tierra. Allí tenemos el Golfo de Urabá. Bahías. Bahía es la entrada del mar a la tierra con una boca o una entrante muy ancha. Ahí está la imagen de Bahía Humboldt. Isla. Hay islas también en el departamento. Es una masa de tierra rodeada totalmente por agua. Aquí tenemos una imagen de una islita allá al frente de Capurganá. Puntas. Punta es una pequeña extensión de tierra llana que entra al mar. Observa la imagen de punta ardita. Ensenada. Entrada circular o redonda con una boca de entrada estrecha. Su dimensión es menor que el de una bahía. Allí tenemos ahora la encenada de Eutría. Boca. Boca es el lugar donde un río desemboca en un lago, en un río más grande o en el océano. Vamos a ver en la imagen la boca, el roto en el delta del río Atrato. Ubiquemos entonces estos accidentes costeros en el departamento. Vas a encontrar colores que identifican a puntas, cabos, bahías, etc. Vamos a empezar por Cabo Tiburón. Toda esa zona es el Golfo de Urabá. Voy a mostrarte para que veas. Toda esta parte hasta acá es el Golfo de Urabá. Tenemos ahí dentro también una bahía, Bahía Gloria. Punta Ardita. Bahía Coreo o Humboldt. Bahía de Humboldt. Cabo Marzo. Bahía Cupica. Golfo de Cupica. Bahía Solano. Ensenada de Eutría. Golfo de Tribugá. Ensenada Coquí. Abocorrientes. Bahía Baudón. Punta Manglares. Isla Cacahual. Boca Cacahual. Y Punta Nabugá. Observa los colores que identifican a las que son puntas, con rojito. Las bahías con color café. Los cabos con color moradito. En fin, para que puedas identificar bien estos accidentes costeros. Relieve del departamento. El departamento presenta tres formas de relieve. La primera es la Serranía del Baudón. Observa el mapa. Allí la tienes. Es una zona paralela a la costa. Paralela a la costa en el sentido en que es paralela al océano, a la costa del océano Pacífico. Es una serranía que viene desde la Serranía del Zapo, acá en el sur de Panamá. Y entra a territorio colombiano con el nombre de Serranía del Baudón. Estaba hasta el delta del río Baudón. Es un territorio que se considera como plano de ondulaciones pequeñas. Y sus alturas no sobrepasan los 1.800 metros de altura. Observa. La Serranía del Baudón tiene 1.810 metros sobre el nivel del mar. Allí encontramos también un parque natural nacional, que es la Ensenada de Utría. La siguiente formación del relieve es la cuenca de los ríos Atrato y San Juan. Observa el río Atrato. Y observa el río San Juan. Este verde, este color amarillito, y este color verdecito ya un poquito más oscrito, es una zona que se encuentra entre la Serranía del Baudón y la cordillera oriental que vamos a ver en un momento. Comprende un área formada a partir de materiales de origen del sedimento de los periodos terciario y cuaternario. El flanco de la cordillera occidental. Aquí lo tienes. Ahí está. En esta tercera unidad morfológica corresponde a la zona de la cordillera occidental. Y sobresalen algunos accidentes orográficos o alturas como la Serranía de los Paraguas, con 2.883 metros sobre el nivel del mar. Los farallones del Citará, con 3.300 metros sobre el nivel del mar, que lo comparten con Antioquia. El cerro Iro, con 1.000 metros de altura. El cerro Torra, con 3.670 metros sobre el nivel del mar. Allí encontramos en el franco de la cordillera occidental un parque nacional natural, Tatamá, que está en el cerro Tatamá, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Te decía que habían tres, pero la cuarta la tenemos allí en la Serranía del Darién, porque está ubicada al sureste de la provincia del Darién. O sea, por esta zona de Panamá, al sureste, va entrando esa cordillera del Darién, o esa, digamos, esta formación. Y para nosotros sería en el noroeste del territorio chocuano. Tiene una altura de 1.875 metros sobre el nivel del mar. Y ahí encontramos el Parque Natural Nacional de los Catíos. Observa acá, con 600 metros de altura. Observemos ahora las convenciones con respecto a los colores. Como te decía, estos claritos de acá, que vemos acá por el lado del franco de la cordillera occidental, son alturas de 2.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. El de la Serranía del Bautó, y parte de acá del Darién, con alturas de 1.500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Este clarito y el amarillo, entonces el clarito verde es de 500 a 1.500 y el amarillo de 100 a 500. Mientras que este bien pálido que queda sobre la costa del Pacífico va de 0 a 100 metros sobre el nivel del mar. Pasamos a la hidrografía. Veamos la característica de los ríos del departamento. El departamento tiene una gran riqueza hídrica, representada en ríos, quebradas, ciénagas, zonas inundables que facilitan la presencia de una fauna acuática variada como reptiles, anfibios, aves, insectos. Son ríos profundos, caudalosos y nacen en la cordillera occidental, en la Serranía del Bautó también. Son un medio de comunicación de vital importancia para el departamento. Empezamos por sus dos ejes, o tres, el río Atrato, el río San Juan y el río Bautó. Ahora veamos algunos que van a dejar sus aguas a estas tres grandes cuencas. Ahí encontramos el río Salakí, el río Truandó, el río Curvaradó, el río Bojayá, el río Andáqueda, el río Garrapatas, el río Sisipi, el río Cucurrupí, o Cucurrupí, el río Capoma, el río Jurató. Veamos las regiones en que ha sido dividido el departamento y cómo han sido encajados sus municipios en esas regiones. Observa la imagen, tenemos cinco grandes regiones. Región del Darién, región del Pacífico Norte, región del Pacífico Sur, región del Atrato y región San Juan. Veamos qué municipios se integran en la región del Darién. Tenemos a Río Sucio, al municipio de Carmen del Darién, Belén de Bajirá, Ungía y Acandí. Esos son la región del Darién. Vamos con Moradito. Tenemos Juradó, Bahía Solano y Nuquí. Pasamos a la región Pacífico Sur, con rojito allá ese municipio. Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó y Litoral de San Juan. Vamos con la región San Juan, con flechita roja. Tenemos Aismina, Medio San Juan, Sipi, Sipín, Nobita, San José del Palmar, Condoto, Río Iro. Tadó, Tadó, Unión Panamericana, el Cantón de San Pablo, Cérdelo. Pasamos a la región del Atrato. Tenemos Bojayán, Quibdó, Medio Atrato. Tadó, Río Quito, el Atrato o Atrato, el Carmen de Atrato, Kyoro y Bagató. Esas son las cinco regiones que conforman el departamento y los municipios en los que encajan cada uno de esos municipios. Continuamos. Veamos entonces cada una de las regiones. Empezamos por la región del Darien, que se ubica en la parte nororiental del departamento, con municipios como Acandín, Unguía, Belén de Bajira, Carmen del Darien y Río Sucio. ¿Cómo es la zona a nivel del terreno? Presenta pequeñas y cortas playas. Recorre la zona parte de la cordillera del Darien, como habíamos visto en el relieve, y la serranía del Pautón. Hay presencia de una densa selva del Darien. Recuerda que esa zona está en la parte fronteriza con la selva del Darien en Panamá. A nivel de clima, la zona está clasificada con un clima tropical lluvioso de selva ecuatorial, un clima AF, con temperatura promedio de 28 grados. Económicamente se destaca, pues, se cultiva a nivel de agricultura palma de aceite, pero también hay actividad forestal, ganadería, no intensa. En minería sí, oro, níquel, cobre, petróleo se extraen. Pesca, es una pesca artesanal. Y se está dando mucho énfasis al turismo ecológico y recreativo, especialmente porque son zonas de atracciones absurro y capurganá. A nivel de población del 2015, ahí tienen los municipios con su respectiva cantidad de población, siendo el más densamente poblado, a ver, tenemos el más densamente poblado a Río Sucio, 28,832. Le seguiría un Gía con 15,126 habitantes. Aquí tenemos a Zapsur, que queda en Acandí, hermosas playas que tiene y que atrae mucho a los turistas. Veamos la imagen de la región del Darién. Observa, allí tiene esa hermosa panorámica de Acandí y aquí están sus calles. Aquí tenemos la panorámica de Un Gía y aquí está una panorámica de sus calles. Aquí tenemos una panorámica de Río Sucio y acá la imagen del municipio y las inundaciones que se dan. Aquí tenemos una panorámica del Carmen del Darién y lo mismo, también cuando se crecen los ríos, observa cómo les va la gente. Aquí tenemos a Belén de Pajira, bastante grande, y sus calles. Y una panorámica, digamos una imagen general de algunos de los hermosos paisajes de la región del Darién. Región Atrato. Atrato. Ubicación. Los municipios de esta zona se localizan en la parte oriental del departamento. Y los municipios que conforman la región Atrato son A nivel físico, o sea, como es el terreno en esta zona, algunos de sus municipios están atravesados por la cordillera occidental, presenta zonas bajas e inundables con alturas que van de 100 metros sobre el nivel del mar hasta alturas de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. A nivel de clima, la zona es clasificada como un clima tropical lluvioso de selva ecuatorial y temperatura promedio 28 grados. Económicamente se explota la minería, oro y platino. En la agricultura se basa en cultivos de plátano, café, cebolla, junca, cilantro, pimentón, tomate de aliño, caña de azúcar, yuca, arroz, cacao, banano, y algunos frutales típicos de la región como borojó, chontaduro, piña, marañón, caimito, almirajó, lulo y otras. También se, digamos, desarrolla la piscicultura, la ganadería y el turismo, que son actividades principales también. A nivel de población del 2015, observa los municipios y me vas a ayudar a mirar si esto es bien o mal, cuál será el más poblado. Bueno, Quibdó tiene 116.087 habitantes, sigue, 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 creo que sigue el Carmen de Atrato con 13.819 habitantes. Ahí puedes hacer una mirada bien exhaustiva de eso. Veamos en imagen en la región del Atrato. Ahí tienes una panorámica de Bojayá y aquí hay de sus calles. Esta es la iglesia que fue por allá, tuvo problemas con la entrada de la guerrilla. Tenemos el Atrato y vean las calles del municipio, el Atrato. Panorámica de Quibdó. Ahí está, allá en Quibdó está la catedral de San Francisco de Asís. Acá tenemos una panorámica del Carmen de Atrato y ahí está su iglesia y parte de sus calles. Panorámica del Medio Atrato. Ahí tenemos más o menos algo de la visibilidad del pueblo. Panorámica de Lloró. Y aquí está, sus calles, su iglesia. Panorámica del Río Quito. Río Quito y su gran iglesia y parte de sus calles. Panorámica de Bagadó. Y pues siempre afectada por las inundaciones. Región San Juan. Su ubicación. Los municipios que la conforman se localizan en la parte suroriental del departamento. Veamos qué municipios son. Ismina. Medio San Juan. Sipí. Nobita. San José del Palmar. Condoto. Río Iro. Tadó. Unión Panamericana. El Cantón de San Pablo. Cerde. Veamos el aspecto físico o cómo es el terreno. La región está en su parte oriental. Recuerda que toda esta parte de acá, vimos que está toda la cordillera en la parte oriental. Está la cordillera occidental. Recorrida por la cordillera occidental. Se encuentra allí el Parque Nacional Natural Tatamá, la serranía Los Paraguas, el Cerro Irón, el Cerro Torra y en general es una zona ligeramente quebrada. Todo lo del relieve lo puedes ver en la parte del relieve que allá está bien detalladito. En cuanto al clima, es un clima tropical húmedo con temperatura promedio de 28 grados. En cuanto a la economía, como sabemos, el departamento es rico en minerales y en esta zona, pues, a nivel de minería, presenta yacimientos de plata, oro, platino y su explotación está en modalidad media y artesanal o tradicional. A nivel de agricultura, se cultiva plátano, arroz, maíz, yuca, árbol del pan, aguacate, ñame y hortalizas. En frutas o frutales tenemos palma de chontaduro, borojo, piña, banano y guayaba. También se practica la pesca artesanal, el comercio. A nivel de población del 2015, ayúdame a mirar entonces cuál es el municipio más poblado. Tenemos a Ismina, con 25.351 habitantes. Yo creo que sigue allí el medio San Juan, con 15.945 habitantes. Y así, puedes echarle una revisadita para ver a, bueno, a Viata Alientado, que está con 18.906. Región San Juan en imágenes. Aquí tenemos la panorámica de Ismina y sus calles. La panorámica de Condoto y su catedral. Monumental allá que sale. Panorámica del medio San Juan. Y aquí, pues, en temporada de invierno, que no se escapa del desbordamiento de los ríos. Tenemos la panorámica de Río Iro. Y aquí, su hermosa iglesia. Panorámica de Sipí. Y acá, su parque central. Tadó, una panorámica de Tadó. Y acá, su catedral. Región San Juan, seguimos con Nóvita y sus calles, sus iglesias, parque principal. Tenemos la panorámica de Cantón de San Pablo y sus calles. Con las panorámicas, lo que puedes mirar es qué tan amplio es el municipio, ¿ves? Como hasta dónde se extiende. Vamos con San José del Palmar y sus calles, sus casas. Tenemos aquí a la Unión Panamericana y su iglesia. Certegui, observa. Y aquí, su iglesia y panorámica de su parque central y sus casitas. Región Pacífico Sur. La región se localiza en la parte suroccidental del departamento. Observa, la conforman municipios de El Alto Baudó, El Medio Baudó, El Bajo Baudó y El Litoral San Juan. ¿Cómo es el relieve de su territorio, su aspecto físico? Ahí la presencia de la Serranía del Baudó. Recuerda que venía desde allá, desde Panamá y entraba a Colombia. La Serranía del Baudó. Con alturas que en promedio van de 100 a 1.500 metros de altura. Tiene un clima con clima tropical húmedo y una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Económicamente se dedican a la agricultura, cultivando plátano, maíz, cacao, arroz, yuca, caña de azúcar. En frutales se cultiva chontaduro, borojón, limón, taparo, coco, guamo y aguacate. También se practica la piscicultura, porcicultura, la cría de aves de corral, la pesca tradicional, minería, el comercio, actividad de explotación forestal también se hace. Tiene una población del 2015. Te dejo los daticos de los diferentes municipios con su población. Y le voy a echar el ojito a Alto Baudó, que es el más, digamos, poblado, 36.773 habitantes. Veamos a la región Pacífico Sur en imágenes. La imagen aérea de el Alto Baudó y su población, su pueblo, como se ve, sus calles. Tenemos una panorámica del Bajo Baudó y aquí su parque central y sus calles. Panorámica de Medio Baudó, ahí está, y su parque central. Tenemos panorámica de Litral de San Juan y sus calles. Te recuerdo que las panorámicas lo que hacen o lo que dejan ver es qué tan extenso es el municipio. Región del Pacífico Norte, observa directamente ya, Juradó, Bahía Solano y Núquil. Es una región que se ubica en la parte noroccidental del departamento. Y vimos que sus municipios la conforman Juradó, Bahía Solano y Núquil. El territorio, la región es recorrida por la serranía del Baudó. Tiene costas sobre el océano Pacífico y sus alturas van de 0 a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Con un clima tropical con temperatura promedio de 28 grados centígrados. A nivel de economía, se destaca la agricultura. Se cultiva plátano, coco, yuca, arroz, banano, lulo, chocuano, borocó, árboles frutales, cacao y maíz. Se practica la pesca artesanal y deportiva. Hay explotación maderera de caoba, abarco, guayabillo, nato, cero. Se está explotando mucho la actividad turística ecológica. Hay ganadería para el consumo local. O sea, se crían animalitos para consumir directamente las familias. A un censo del 2015, la población más numerosa es la de 398, Bahía Solano. 9.327 habitantes. Veamos a la región pacífica del norte con sus imágenes. A continuación, quiero plantear los problemas que afectan a la hermosa tierra del Chocó y que la imagen, uno de sus habitantes, mira al cielo a ver cuándo será el día en que se puedan solucionar los problemas que tiene el departamento. Entonces, encontramos que a nivel de problemas, tenemos problemas de insalubridad por la acumulación de basuras que se arrojan no solo a los ríos, sino que no hay un buen servicio de recolección de la basura. No pasan los carros de basura y eso provoca problemas de impacto ambiental. Observa en las esquinas esta acumulación de basuras. Problema de desnutrición infantil, dificultad en los cultivos por la inclemencia del clima, las inundaciones frecuentes que afectan a afros, a la población afro y a la indígena. Tenemos problemas de zonas rojas porque hay problemas de orden público debido al enfrentamiento entre grupos armados y fuerzas del Estado que dificultan no solo cultivar, sino desarrollo de la actividad económica del departamento. Hay contaminación de aguas. No solo la explotación minera ilegal contamina las aguas, sino también la cantidad de basuras en sus ríos. Estás viendo basura en el río Atrato. Mira esto. Tenemos problemas a nivel de educación porque hay una baja cobertura debido a la mala infraestructura. Observa en un salón de clases, que no es nada llamativo y que, mejor dicho, uno desee llegar allí, pero bueno. Hay falta de acueducto y se consumen aguas lluvias. La de los ríos están contaminados y en época de verano el agua es escasa. Ahí están tratando de coger el agüita. Tenemos la corrupción. Tenemos la minería ilegal. La cobertura insuficiente en salud. Observa en este estado lamentable de este hospital. Problemas del narcotráfico. Problemas de desplazamiento. Y estas imágenes que nos hablan del desempleo. Mira Kipto, con el 21.6% de desempleo. Pero pienso que el futuro del Chocó está en su potencial humano. Lo mejor debe venir para ellos. Ese es el deseo de todos los hermanos colombianos. Aquí hay una imagen de un conglomerado de jóvenes que se llaman jóvenes creadores del Chocó, que dicen ellos, comillas, en un territorio donde las carencias han sido el denominador común. Nuestra fortaleza es todo lo contrario. La abundancia. Nuestra gente con sus talentos, sus capacidades. Aquí está la web de la FIO. De donde se tomó la mayor parte de la información. Por si quieres revisar. Y espero que te sirva el tema.